hola buenos días soy yo soy gato blanco como estamos hoy vamos a hacer otro trabajito pero mi gato quería salir quería salir en el vídeo digo me lo ha pedido digo lo voy a poner digo porque para que disfrute también de de los vídeos saluda a nina bueno vamos a hacer algo vamos a ponerlo aquí a ver ponte aquí y no te muevas de aquí no te muevas bueno buenos días antes de saludar el gato ahora saludo yo buenos días hoy vamos a ver como ya comenté ayer vamos a hacer un trabajito aquí en en el tamarisco en el gran tamarisco este es uno de mis mariscos favoritos vamos a hacer como les dije ayer vamos a hacer una limpieza porque tiene mucho mucha hojita cerca por dentro que está renovando vamos a limpiar un poquito la junta cerca perdona por el catarro que llevo porque es que nunca no puedo no puedo casi ni respirar no debería estar aquí pero me está dando la razón porque casi no puedo respirar pero bueno vamos a ver si aguantamos aguantamos por lo menos el tiempo del vídeo eh vamos a como ya he dicho hay que desalambrarlo pero no lo voy a desalambrar hasta que no tire toda la hoja eh todo el invierno y luego ya lo cuando haya tirado la hoja en invierno quitaremos los alambres y decirnos no estropearemos mucho la brotación nueva que lleva vamos a limpiar ripiar el tamarisco le gusta mucho que el rimpiado así para quitarle todo lo seco se queda solo con lo verde bueno no es seco porque porque se esté secando no porque está seco sino porque la hoja del tamarisco pues se empieza a amarilla empieza a cambiarse como ya he dicho muchas veces el tamarisco se renueva mucho la hoja y tiene que mucha 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 hoja ahora mismo ya para para cambiar para renovar y la hoja vamos a liberarlo de de todas las ramitas secas o casi todas y bueno lo liberaremos un poco para que la brotación sea más más limpia se va a quedar más más pelado se va a quedar más pelado pero bueno se va a quedar más libre y el árbol estará más contento bueno esto es un limpiado es muy bueno de desfoliar es el tamarisco bueno esto no es desfoliar es un desfoliado parciales solamente limpiar pero bueno en cierto modo estamos desfoliando porque estamos quitando todas las hojas que están que están ya en mal estado que están amarillas que están a punto de caer pues se la estamos quitando todas y lo estamos liberando de una carga innecesaria que tiene no importa si también le quitamos un poco siempre que si lo riqueamos muy fuerte arrancamos la brotación la brotación nueva que lleva pero bueno el tamarisco es muy fuerte brota mucho puedes quitarle toda la hoja que al cabo de 10-15 días vuelve otra vez ha sacado una brotación muy nueva lo que pasa que ya está muy muy sucio desde el año pasado que lo hace ya pues hace cuatro meses ya que lo alambramos y ahora pues ya tiene mucha hoja seca y hay que hay que limpiarlo un poquito así lo liberamos ahora vamos a a continuación teniendo rápido a ver si nos da tiempo con él hacer un solo vídeo que podamos terminar todo porque porque vamos a vamos a limpiarlo y ahora vamos a quitar como dijimos como ya os dije ayer comentario vamos a quitar el aporcado que tiene debajo ya y que ahora ya tenga las raíces que tenga el reto que tenga pues que siga ahora ya libremente ya la raíz engolfando y siga echando la raíz que quiera también libremente pero ahora ya habremos reforzado un poquito ya el cepellón no tampoco era muy necesario de que porque ya tiene raíces pero quería completar algunos fallos que tenía de raíz y espero que hayamos conseguido y si no lo hemos conseguido seguramente ahora cuando cuando le quitemos el cepellón va a volver a recuperar raíces otra vez en el cepellón y quiero llegar un día a tener un cepellón bien repleto y quiero que el nevaris sea se vean más raíces que sea de raíces porque un tronco muy hueso me gustaría que que estuviera también todo el nevaris lleno de raíces ahora podremos toda esta rama un brote nuevo que son brotes que han salido todos hacia arriba esto hay que hay que despuntarlos ahora o hay que alambrarlos hay que despuntarlos en este caso vamos a despuntar porque ya tiene mucha ramificación ya y bueno no queremos darle más ramificación tampoco para que por lo menos que el árbol también respire entre el aire y todo dentro como digo pues cuando llegue el momento de para que nos pase ya este invierno ya que se caiga toda la hoja pues bueno no sé si llegará a caerse toda la hoja porque normalmente no se cae casi nunca toda la hoja se cae parcialmente porque se cae y vuelve a salir y está volviendo a brotar todo el año lo que vamos a hacer es hacer liberarlo un poquito ahora limpiarlo un poco una vez limpio vamos a empezar a quitar el acodo de abajo busquemos mucha hoja suerte por aquí mira hay que limpiarlo todo bueno yo creo que ahora ya es rápido de foliar es muy rápido esto es muy bueno esto de de riqueado hacerle riqueado porque se queda limpio completamente limpio y bueno así lo vamos a dejar vamos a quitar vamos a quitar vamos a quitar y limpiaremos ya el nebari el suelo el suelo es que ha soltado una cantidad enorme de hoja y bueno vamos a limpiar nebari vamos a dejar el nebari ya descubierto este como este que siga que sigan creciendo ahora las raíces y fortaleciendo después de que también un poco el sol también las raíces bueno como empezar a quitar que no se nos acabe el tiempo bueno esto lo tenemos tenido la rejilla de esta que pone con el drenaje de las macetas están puestas con unas grapas y ya da para que no se nos levanten para que no se nos vaya con el riego hoy hay mucha grapa un montón de grapas un montón de grapas bueno a ver las quitamos todas no se si estoy hoy bien colocado aquí en nuestro nuestro si se esta viendo bien el video pero necesito poder poder trabajar cómodo lo que si tengo es que este no me es no me he preparado hoy la las tijeras en los alicates bueno aquí no vamos a utilizar me parece alicates pero vamos a bueno vamos a empezar a quitar aquí hay una cantidad de hola gato como estas hoy estoy contento vamos a ir quitando la rejilla esta esta hoy esta hoy esta muy contento a ver y contento hay mucho mucha grapa, mucha herrerilla y ahora lo veremos cuesta mucho respirar bueno aquí en rotación por bajo las raíces salen por aquí ya ven vamos a sacar la hoja de aquí porque vamos a tirar todas las lo que es el sustrato con ardearlo aquí al casero voy a sacar el palillo el palillo y el rastrillo yo lo llamo rastrillo a esto es un voy a cobertar voy a cortar algún algún brotecito bueno aquí este es mi rastrillo esto es de economizar y tener herramientas baratas de un tenedor de un tenedor se le quita un diente de los cuatro que tiene quedan tres y es un rastrillo estupendo y además muy fuerte y vamos a rastrillar toda la tierra bueno hay muchas raíces finas ahora la vamos a ver vamos a ver hay muchas raíces finas de eso me sabe mal que todavía la raíz al sustrato pero bueno quiero que se aguanten las más gruesas ahora las otras las daremos un golpe de manguera ahora y basta que nos queden las raíces más gruesas y que las otras sigan también sigan su curso también ya volveremos un poquito ahora la fina esta raíz es muy fina que ha hecho las meteremos un poquito dentro del sustrato pero primero ahora le vamos a vamos a limpiar y me parece que no le voy a quitar mucha tierra sino que lo voy a dejar ahí mirada la tierra para que para que el enraizado fino que hay dentro siga engrosando para no descubrirlo y dejarlo al aire porque lo dejamos al aire ahora pues se nos va a secar todas las raíces finas que nos van a secar con el aire y vamos a dejarlo así ahora lo vamos a lavar solo un poquito lavarlo el tronco y algunas que se salen las raíces pequeñas del sustrato la vamos a volver a acabar en el sustrato otra vez ahí para que siga creciendo las raíces bueno ahora vamos a dar con la manguera pero voy a primero por debajo aunque esto es bueno incluso dejárselo porque banca ayuda a encallar todo este corte de la herida hay una herida aquí una herida muy grande está cicatrizado ya pero que si estos brotes se los dejamos que están en el borde en el borde del labio de cicatrización de él de la herida si dejamos estos brotes aquí estos brotesitos nos están ayudando a cicatrizar mucho más mucho más rápido que si los quitamos entonces los dejamos los vamos a dejar aquí porque están en un sitio en un sitio muy bueno que nos está ayudando a cicatrizar y vamos a dejarlo sin embargo no están fuera de aquí no hay herida esto lo vamos a quitar para liberar un poquito de de competencia pero eso lo vamos a dejar aquí para qué para que nos siga para que siga cicatrizando porque están en el borde de la herida bueno voy a a quitar el casero esto pesa una tonelada esto pesa mucho para moverlo voy a intentar de primero de la vara a ver con las pistolas o la botella en vez de dar manguera vamos a intentar de quitar un poquito limpiar un poquito el tronco y vamos a dejarlo bueno casi 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 no ha cambiado el cepillón queda así como yo quería que quedara más o menos con con la tendencia que tenía el aportado el aportado el aportado que era eso que era darle conocida y ahora todas las raíces que vayan engrosando mucho más y se convierta en nebari en un buen nebari bueno será yo creo que será necesario llevar un poquito de manguera apreciamos para que limpio un poco más el sustrato vamos a darle fuerza a la pistola para que baste un poco el sustrato el suplante que hay por encima bueno esto me ha servido un buen riego también bueno esto me ha servido un trabaquito un trabaquito ligero sencillito en hacer mucha mucho esfuerzo porque yo no estoy para hacer esfuerzo hoy estoy muy 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 hasta que no se puede acatar un poco yo no no quiero esforzarme mucho ya porque yo ya soy mayor y no quiero tampoco para dar un poquito de refrescarlo un poquito bueno es uno de mis tamariscos preferidos tengo ahora me quedan entonces ahora son uno dos tres cuatro cuatro o cinco tamariscos me quedan este es mi preferido por supuesto junto con el de ayer la cobra tampoco la he contado son seis con la cobra que la cobra también es muy es un bueno un bonsai diferente y también 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 es de mí desde mi gusto también la cobra también es muy pero este como árbol pues mi en mi tamariscos preferidos a ver cuánto tiempo llevamos bueno está bien 20 minutos voy a intentar de quitar el casarro y pero esto es que como ya digo pesa una tonelada no se donde lo voy a poner un momento me lo voy a llevar pero lo voy a llevar de aquí con el carro bueno que pesa mucho eh voy a ponerlo en esta mesa mientras quito mientras quito mientras quito voy a empezarlo y ahora lo voy a poner directamente no lo estáis viendo pero estoy aquí peleando con él porque pesa mucho ahora le voy a dar un momento dos mangueras y ahora lo despuntaremos un poquito pero primero le voy a dar un poquito de de manguera para limpiar un poquito el sustrato por debajo y el tronco por debajo y el tronco por debajo con la botella no tiene fuerza suficiente para para lavarla las raíces y aquí vamos a conseguir de lavarla y vamos a ver que el empezado que ha hecho ha sido bueno de lavarla tengo un estado muy blanco para que es muy tierna que es muy latino y ahora con la mitad ya lo ha ido múltiplo pero bueno porque estáis perdiendo riesgo y ya lo damos por terminado estoy aquí no sé cómo a ver dónde lo pongo que se vea a ver si es bueno hay que ver bien más o menos no se me entero porque es que es un piso muy grande y pongo la cámara muy lejos pues no se me escuchaba bien luego para qué y ahora cogemos la tijera de bodas que vamos a quitar como he dicho ya todo cuando yo digo que no debería estar aquí es que no debería estar vamos a tirar al suelo ahora lo recogemos ahora lo recogemos todo aunque este es muy harto pero necesito que esta copa de aquí se levante más que aquella porque es algo con dos copas y quiero pronunciar más la copa esta de aquí un poquito más para arriba y la otra bajarla un poquito más que se distinguen las dos copas mayor parezca una sola copa porque se unen una con la otra y parece una sola copa y no tiene que ser una sola copa pero que tiene que ser dos y tiene que estar utilizada para que se vea entonces voy a seguir cortando por aquí arriba un poquito más alto para para que la próxima rotación fina me vuelva a llenar y se suba un poquito más la copa de aquí de este lado por eso que aunque sea forma llorón tienen estos estos brotes que con los cortos están hacia arriba pero ahora estos mismos brotes que están hacia arriba que están cortados y volverán a brotar ramificados final y volverá a caer para abajo entonces esto es para formarla toda la estructura de la de la copa entonces no quiero quitar esta rotación no debería haber no debe haber brotación recta hacia arriba los suyos que todas las ramas caigan hacia abajo pero lo que quiero es que ésta siga un poquito hacia arriba es para que me levante un poquito más la copa cuando está realizada la copa un poquito más luego de volver a que otra vez y se verá una estructura de ramas muy muy bien estructurado que es lo que lo que queremos conseguir casi casi ya no tenemos pero lo tenemos conseguido de acá antes estaba la copa estaba mucho más baja para arriba y luego dejarla caer pues la independizamos de esta de aquí y por eso dejo estos brotecitos que tiren para arriba es un trocito para que luego vuelva a caer y les voy a dejar a todos esto es muy fuerte también lo voy a dejar vamos a dejar crecer un poquito hacia arriba bueno a ver donde tenía yo aquí un vamos a cortar también este trocito de aquí esta que se nos viene aquí lo vamos a quitarla pero la vamos a posicionar por aquí a ver si se nos queda aquí al final al final ya hace que luego se nos quedará aquí vale vamos a seguir vamos a quitarla también vamos a cortarlo para que se vea la independencia de una rama con la otra de una copa y bueno bueno es que esto no se le puede quitar aquí ahora las ramas que caen hacia abajo porque se trata de un llorón si un llorón no podemos quitar en la rama que van hacia abajo que era una de las reglas del gonzáil es que todas las ramas que hacen hacia abajo hay que quitarla en este caso no yo creo que bueno tampoco lo quiero bajar mucho porque quiero que enseñe el tronco también que se vea el tronco del árbol este es el frente del árbol hombre cualquiera que le ponga está muy bien porque como son dos copas individuales cualquier frente que le ponga bueno aquí tenemos la cicatriz esta que le hace bonito también porque está muy cicatrizado una herida muy ya vieja de cuando plantea la estaca porque es una estaca también de un cruce de ramas es un cruce de ramas y eran muy gruesos pero aquí tiene la rama gorda larga la corta de la tiguera este era el trozo que había y ahí es donde se volvía a abrir una una y otra vez una y y se tiraban cada rama para para un lado diferente y lo que estaba muy bien para esto para para formar dos copas y el espacio de tronco que hay desde el nevaria hasta el de la cruz pues es muy corto entonces esto le da mucho valor a y por eso es que esta destaca y la destaca con con el corte de las ramas lateral larga grande y gruesa ahí es donde está todo enraizado hay parte de lo que es la rama está cortada por el centro por abajo cortada en laterales en los laterales lateral y luego cortada por debajo entonces es un enraizado muy grande debajo de un cepillo estupendo y ahora le hemos creado estas raíces el enraizado que le hemos creado aquí con el aporcado que le hemos hecho el enraizado que tiene tan grueso ya las tenía pero eran más finitas además no tenía estas raíces finas sólo tenía estas gruesas entonces ahora hemos creado un cepillo de raíces finas que irán engrosando también y al mismo tiempo han engrosado mucho las raíces que tenía ahí fuera de vista raíces vistas han engrosado mucho mucho entonces esto es estupendo me gusta porque dentro de poco será un gran tendrá un grande barrio este árbol y bueno tanto da como he dicho frente como otro lo que este no creo que esta copa se nos tira un poquito hacia allá entonces es más lógico que pongamos frente a este porque es que el árbol se nos inclina un poquito hacia nosotros que es lo normal que el árbol se incline hacia el espectador y no se caiga para atrás porque porque el árbol no enseña el potencial que tiene en sí no lo enseña cuando cuando la caída es para atrás porque cuando la caída es para atrás estamos la perspectiva del árbol se pierde se pierde más que cuando se inclina hacia nosotros bueno eh ya no quiero hacer nada más ya lo hemos hecho todos hoy han dicho que va a hacer un trabajo sencillito eh un trabajo muy sencillito eh sin esforzarnos y bueno ya lo tenemos hecho esto es lo que quería hacer hoy y vamos a dejarlo aquí gracias por ver mis vídeos eh ¿eh? y y aquí está aquí tenemos a Gato que está hoy está muy contento hoy hoy está este tío que nos vea está contentísimo bueno yo también estoy contento porque este árbol me encanta es muy bonito y la fuerza que lleva es estupendo bueno yo digo que voy a decir yo es que yo hablo muy bien del tamarisco yo el tamarisco lo defiendo por encima de todo aunque no sea un árbol que esté muy 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 valorado en el mundo del bonsai porque hay otros son más bonitos estéticamente son mucho más bonitos sin embargo en fortaleza debería ser el rey de debería ser el rey de los bonsai en fortaleza eh porque le hagan lo que le haga sigue sobreviviendo vuelve a otra vida y no se deja el tamarisco va a decir bueno que no se deja matar no se deja matar porque muchas veces los bonsai decimos es que se me ha muerto pero bonsai se me ha muerto no 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 los bonsai normalmente no se mueren los bonsai normalmente los matamos la mayoría el 90% de los casos los bonsai hay que matarlos no no se mueren los matamos nosotros por errores que cometemos yo he cometido muchos por supuesto eh por excesos de riego por trasplante innecesarios fuera de tiempo solo por ver por querer ver algo que quiere ver hacen un trasplante sin necesidad y esto molesta el árbol y muchas veces matamos los árboles te va a salir pero y Gracias.